Música Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video Nosotros somos Huastequitos Team Hoy nos encontramos en el municipio de Chapulhuacán Acompáñanos a ver que nos encontramos en este bello municipio Así ya Amigos estamos en el recorrido de aquí de Chapulhuacán Por sus ¿Qué? ¿Qué te queda o qué? Me veo más gordo ¿Como quién? Como el dueño Pues te pases Oscar ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Haciendo un taxi Como ven amigos estamos recorriendo las calles principales de aquí de Chapulhuacán Vamos a darnos una vueltecita aquí en la iglesia En la iglesia como siempre Así como nos toca recorrer los municipios Siempre visitamos aquí la iglesia En la parte de acá tenemos a los amigos guías Que nos llevarán a algunos lugares de aquí turísticos Vamos a preguntarles su nombre Para que los conozcan Acá el amigo Me llamo Parmeno Ponce Parmeno Ponce ¿Y usted señorita? Rosy Trejo Rosy Trejo Ellos serán nuestros guías Van a ser nuestros guías De algunos destinos De aquí De algunos centros turísticos ¿Por qué nos vamos a perder? Sí Como siempre Como siempre Ahora ya prevenimos Antes de perdernos Antes Como no se acuerdan de la cascada de Calnali Dos horas nos dijeron caminando Ahora que me acuerdo Ya tuvimos una mala experiencia En la cascada de Calnali Casi nos moríamos ahí deshidratados Porque ni agua llevábamos Eso no lo grabamos Pero comimos de unas naranjas todas Sí, eso sí Tienes razón Vamos a pedir algo de información Aquí de la iglesia Aquí tenemos a la señorita No sé si nos puede ayudar Algunos No sé si nos puede dar algunos datos Bueno pues La iglesia fue construida En los años de Entre 1540 y 1542 Es un ex convento agustino De los siglos XVI En la época colonial Algo interesante Que nos estábamos platicando ahorita Es que Si se sabe la historia de Huajutla Dicen que Abajo de la parroquia Hay túneles O de la catedral de Huajutla Hay túneles que conectan Hacia bastantes cortos Varios puntos Lo que nos platicaba Es que aquí también Hay unos tipos de túneles Que conectan ¿Dónde? Con la iglesia de Huajutla ¿Eso qué tanto Qué tan lejos está aquí? ¿Dos horas? Dos Tres horas más o menos ¿Cómo le hacemos Para llegar a las grutas? O a donde vayamos Tienen algunos lugares turísticos Los vamos a trasladar hacia allá Y ellos serían los Los que nos llevarían Hacia las grutas Las grutas de Carrizal ¿Qué más? ¿Tenemos? No se pongan nervios No No, no No, pues hay bastantes lugares Muy padres ¿Algunos lugares? Amisco Arroyo Blanco La ciruela Guatepango Guatepango Hay infinidad de cosas En el municipio de Chapulaca Sí Entonces Nos trasladamos hacia allá amigos Nos estamos dirigiendo a las grutas De aquí Del municipio ¿Ya casi llegamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos días? Ah Desde hace como una hora Diez minutos Amigos Hemos llegado aquí En las grutas De Carrizal de Tenango Ahorita vamos a pasar Por los Por el equipo de seguridad Para No, para seguir Para seguir el camino Aquí está Está la entrada Aquí hay un Hay un manantial Acá tenemos Aquí tenemos el equipo de seguridad Acá la señorita nos va a dar Cada quien nuestro equipo Aquí les entrego Unos cascos Aquí están Aquí tenemos los cascos de seguridad ¿Todo se van a meter a tomar? Que sí Todos No manches Está sudando Ah yo sí Tengo calor Tengo que limpiarlo Bueno don Puede dar su nombre El de Ecterio Barrera Trejo Y usted es el encargado de aquí Yo soy el encargado De que no sea el presidente del comité De la sociedad Nos está haciendo el favor De darnos Nos va a dar un pequeño recorrido Por las grutas Porque nos platicaban Que en estas fechas No Casi no O sea Como no hay mucha O sea Gente Gente que nos visite No estamos trabajando ahorita En esta temporada Por el O sea que el Frío Nos dieron todas las facilidades Para nosotros Poder mostrarles Un pequeño recorrido De las grutas Y vamos a Vamos a adentrarnos A ver que Vamos a encontrar Nos dicen que el agua Está muy fría ¿Es cierto? Pues este Prácticamente Adentro no está frío Ahorita Se siente frío Pero al salir O al entrar Ah ya Que el agua O sea el agua O sea que tenemos que ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a entrar? Caminando Y pues no traemos nada Ni yo no traje nada Así A como salga A como salga uno Bueno ya Vamos a tener que Meter con todo y zapatos Traemos la seguridad Un casco Un casco Este Pero que es lo Lámparas Que es lo que se necesita Ajá O sea para entrar Ahora si que casco Y lámparas Y lámparas Porque está oscuro Allá adentro Sí está oscuro Y entonces Lo que hay allá Pues son Morcielagos Lo que más ¿Algún equipo especial? No sé Traje o algo así No, no Nada ¿Así? O sea Cuando está uno trabajando aquí Sí que vienen turistas Pues sí Les recomendamos De que deben traer Antes Ah sí Antes Más o menos ¿Qué tiempo tiene Que se dieron cuenta Que había estas grutas? Bueno de que existía O sea de que la gente Sabía que existían Esas grutas Tiene mucho tiempo De que nosotros Trabajamos aquí Pero de que ya Las descubrimos Para trabajar aquí Tiene seis años ¿Seis años? Ah reciente Sí Ah ya Seis años Sí Con razón No están O sea No están muy Este digamos Muy expuestos Tiene poquito Hace seis años Que empezamos Trabajar Ah ¿Y que se dieron cuenta? Sí No de que Sabíamos que existían las grutas Incluso antes Venía gente Pero estaba la montaña Como ahí para allá Sí Sí No había Había poco acceso ¿No? Sí Casi no se sabía Si se podían o meter O sea venían Incluso gente Extranjera A meterse Pasaban a traer Algún guía Allá en la comunidad De Tenango Y venían Y sí Pero igual Se metían por allá Por el monte O sea no Aquí no estaba Este espacio así Hasta que un valiente Se metió Vamos a hacer negocio Sí No O sea Ahora sí que nos invitó El señor presidente municipal Ah Ex presidente municipal Que estuvo hace Cuatro años Hace cinco años Romero López Fue el que nos invitó A que trabajáramos esto Bueno Ajá Vamos a Vamos a meternos A ver que podemos encontrar Bueno Vamos 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 Porque usted es el que sabe Es el delante Seguimos Usted me diga salte Yo salto Vamos 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 a organizar ya Para Empezar A Van 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 A empezar A arreglar Ya Tú Vamos A limpiar Ah Es allá Ah De veras Ya dije Vamos A bajar Más No Más Tal vez Quiero que te ruedes Más quiero que te ruedes Rafa ¿En pocas viva no? Sí Sí ¿De dónde se lo va a grabar? ¿Eh? ¿De dónde se lo va a grabar? Eh Eh Sí, pero Se me olvida ¿Pregúntale a otro? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Tú sabe cómo se llama? ¿El euterio? ¿El euterio? Ah ¿El euterio? ¿El euterio, verdad? No Sí ¿Esa agua se puede tomar? ¿De dónde se va a grabar? Sí Sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Puedes 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 ¿Agua sella? Espérame Espérame Esto va a ser peligroso hasta aquí llegamos dicen ahora cómo lo voy a hacer no manches ahora si el foco va si hay lápara no a ver pásamela ¿quién se va a meter? ¿cuántos podemos entrar? yo voy a entrar no podemos entrar todos no, si pero se tiene que meter al agua pero se tenemos que meter ¿qué tanto el agua? no, no, es así ¿así? hay como tres partecitos donde se llega el agua por aquí así ahí está el boquita una parejita a ver de morciégalos de morciégalos una parejita de grabado ahí como que la está agarrando y su hijo aguanta está 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 en eso ahí 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 se alcanza a ver ahí se alcanza a ver eso quiere decir que antes había más agua hasta acá ¿no? sí estaba más lleno aquí en temporada de lluvia ahí ahí mero ahí es como una paja ajá 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 ahí hay un cielado no no ¿por qué no va? miren acá hay dos cartazitos donde llega hasta el hasta el cuello ¿hasta el corazón? ajajajaj ajajaja ajajaj ajaja ajajaj oye machiel préstame tu celular güey porque yo no alcanza a alufar con éste mira ya se cayó una bola Ya valió queso Aquí lo voy a dejar Vamos a pasar por aquí, ¿no, don? Sí De regreso por aquí ¿Y esos, los cabros que cruzan, qué son, don? Estos La guía Un cien pies Ah, un cien pies Ah, con razón dicen que es protección ¿Estás diciendo que pasa? Ellos que van Pícanle eso, ¿no? Sí, son peligrosos Sí, son venenosos, sí, pero los dedos no había aquí Es el que me sabe Los tateros vienen para adentro, no creo, pues No creo que vengan a la derecha, pero Como ahorita ya, pues, este, el camarón 6 ¿Puede que yo no quiero que lo piquen? Ya ¿Talachitas? ¿Talachitas? ¿Talachitas y talachitas? Estalachitas son las que van de abajo hacia arriba Estalachitas son las que van de arriba hacia... ¿Y cuál es que? Bueno, pero para términos simples Para que sea más entendible A ver, tranquilo, quiero ver a los murciélagos A ver si se alcanza Miren, 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 compañeros, ahí están Sí, mira, ahí están No, no les apuntes, no les apuntes Están aquí, mira Pásate para acá Ahí, ahí si alcanzamos a distinguirlos Lo que no queremos es... Ah, no, le apuntes, están directo Ahí, mira, ahí, te estoy diciendo que no salen, están directo Ahí No, no, no Ahí están Ahí están Ahí están los murciélagos No queremos, no queremos espantarlos tampoco Bueno, perturbarlos Ahí está un montoncito, ¿no? Sí Me paré en un... 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 Me mordió No, me pellizcó Medio... Medio callo Miren, amigos, este... Vamos a platicarles un poco de... De cómo es la sensación aquí adentro Ajá Este... Se siente como que... Como... Si te estuvieran tocando cada rato Pero la realidad es que no Es que caen gotas Ajá De las estalactitas O sea Sí, de estas, sí Miren, si podemos... Si podemos enfocarnos ahí Avanzar un poco más Miren O sea, nosotros Al momento de estar caminando por aquí Se siente como que... O como que... Ajá Como que algo te pasa por el cuerpo Ajá O como que te están tocando Pero en realidad no Son gotas Miren, aquí Agüita Miren, aquí, este Son gotas de agua Y... O sea, por casi todo el recorrido Nos han estado pasando Aparte de que hay mucho mosquito Sí Hay murciélagos que pasan volando Y... O sea... Y muy cerquita La sensación es bastante... Este emociona, ¿no? Porque... Es la primera vez que... Porque es la primera vez que lo sientes Pero mira Estas formaciones tienen millones de años No, sí Años, años, años Miren La formación Para no entrar en temas específicos Así de ciencia Esto en algún punto Las estalactitas y las estalagnitas Se unen y forman estos Ah, pues aquí están Estos pilares Miren Como estos Este va para arriba Y aquí se encuentran Y ahí se encuentran Sí Pero esto tarda Años, años, años Años, años Millones ¿Cómo se ve ahí? Entonces estas formaciones Llevan millones de años aquí Y nosotros estamos Trayéndolos para ustedes Aguas o murciélagos Se vino a chocar aquí en el casco Este... Entonces Nos platicaba el don Que esto tiene apenas Seis años de haber Son las expediciones Que hay dinero ¿No? Acerca aquí del territorio Terreno El gobierno mandó a ellos Así Aquí con cuidado Porque Es una mujer Un plato Para el chonobaco Ahí Y ahí está Voy a bajar Ahora sí Le ayuda Porque no puedo Agarrar la cámara Ahí está Ahí va a poder subir Sí, ya Sí, sí, sí Ahora sí Vamos a dejar de tomar Un poquito Para que Sí, porque Ahorita nos vemos Como vachas Amigos Porque A ver Vamos Vamos a la obra A ver Si él puede A ver ¿Te paso la cámara? Espérame Lo que se dice Ahí está algo Repaloso Sí Repaloso Y Aparte Las piedras Están como Aquí Como están Estas Ya se formaron Lo que sí No, no, no. Haciendo cosas extremas Eso es a lo que le llaman adrenalina Adrenalina, sí Hacer una cobertura total de lo que es aquí adentro Es casi imposible porque todo el tiempo nosotros hemos visto Nada más hacia enfrente y hacia abajo Pero si nos pusiéramos a tratar de ver Qué es lo que hay arriba de nosotros Imagínense, no tomamos Mírense cómo es Porque lo más seguro es que esto sea una grieta O es una grieta en la montaña Sí Entonces lo que muy probablemente pasó es que la montaña se empezó a O si no se empezó a unir, se empezó a separar Una de dos Una de dos Entonces no podemos asegurar Exactamente Miren, miren Vamos a deternarnos aquí un rato y vamos a Bueno, nosotros queremos tratar de que si tiene alguna sabiduría, ¿verdad? Para que no se acaban consiguiendo Ajá Vamos a enterarnos aquí Es cierto Es cierto lo que dice el señor Vamos Don, y si nos detenemos a platicar aquí un rato Lo que tampoco se siente es mucho calor No, no, por el agua Ajá El agua está fría Por lo general En las cuevas El calor Se acumula Pues ya pone el audio Nada más Bueno amigos También queremos demostrarle así Y apagar la luz Ajá, miren amigos Este Estamos ya acá adentro Sin luz así Si ve de este modo Vamos a hacer un silencio A ver que Que escuchamos Que escuchamos Amigos Ese es el aleteo, debe De unos mociélagos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, me pasa Vamos Ya mero me chupo con un silencio No, pues ya no Ya Ya Dale a eso Te chuparon con un silencio Lo primero que salva bien Siempre Dos veces ya Miren Este Quisiéramos darle una explicación más Más científica De lo que De lo que son Las cavernas O O las cuevas Con las estalactitas Y las estalactitas Pero Eso Tendría que ser Con los terrólogos Pero Para más Este Para hacer La información más general Esta Son formaciones De roca Con agua Y Y alguno que otro Mineral Minerales ¿Qué tipo de minerales? Desconozco yo Toda esa información Pero O sea Lo que estábamos platicando Allá atrás Es que Esta formación O esta caverna Lo más probable Es que O sea la unión De dos rocas O sea de dos montañas O la separación De la misma De las mismas Entonces En términos científicos No vamos a enterarnos más Porque Básicamente Desconocemos O al menos yo desconozco Pero O sea Esto es O sea Toda esta formación De agua Es agua Con minerales Aquí Aquí es Lo último Lo último Explorado El señor El señor El señor El nuestro guía Este Nos cuenta Que hacia allá Al fondo Hacia allá Ya se ha metido Uno de sus hijos Si se da cuenta Mira Enfócalo Para ver Mira Hacia allá abajo Está un hueco Este Allí Ahí se ve un túnel ¿No? Un hueco Está lleno de agua Está lleno de agua Para allá Para meterse Hay que sumergir Y Pues bueno Este Ya no podemos Entrarnos para allá Pero miren Está lleno de agua Sí Ahí estamos Este Explorar Lo impresionante De esto Es que Lo podemos Los que estamos aquí De Hidalgo Lo podemos visitar Miren Sí Acá Venir a explorar Y Y conocer Acerca más Aquí lo se va Hablando Tenango Grutas Tenango Grutas Tenango Ajá Este lugar más cerca Para Tener una referencia Donde No olviden No olviden visitar Tenango Las grutas de Tenango Que está muy Muy bello Y no Y no es lo único Miren Este Hay ríos Hay este Está Hoy venimos a las grutas Supuestamente se le dominaba Un río subterráneo Nosotros lo dominamos Así A visitar A visitar Las grutas De Tenango Y A visitar El río subterráneo Este se llama Río subterráneo Más conocido Como río subterráneo Bueno amigos Nos faltó recorrer Varios lugares turísticos Pero como hoy No nos dio mucho tiempo Volveremos a este Bello municipio A recorrer Otra vez Esos lugares Muy hermosos De esta región Bueno amigos Hemos llegado al final De nuestro video No olviden suscribirse Darle like Compartir Activar la campanita De notificaciones Para que les avise Cuando tomamos un nuevo video No olviden seguirme En nuestras redes sociales Facebook Twitter E Instagram Le agradecemos Al señor Eleuterio Barrera Que fue nuestro guía Aquí en la entrada De las grutas Y creo que sería todo Amigos Y hasta luego Hasta la próxima aventura